hola amigos es Starcraft Ream masterizado en este genial vídeo vamos a ver vamos a ver el round 1 entre Brain y Limogyu en esta en este best of one x4 son cuatro partidas entre los dos genios así que vamos a ver qué tal cómo les va a quién gana más quién gana menos entre ellos dos no es un gran enfrentamiento así que vamos a disfrutarlo ya mismo bueno la gente dice mucha suerte que ha escuchado el saludo varias veces así que bueno así son las grabaciones en vivo ya tenemos aquí entonces a las 12 en punto en una posición difícil hay que decirlo a Limogyu está al medio en cambio nuestro amigo Brain lo tenemos aquí a las 7 en punto 7 en punto así que tiene solamente dos zonas de ataque posible de parte del enemigo miren eso super greedy sale doble a doble nexus igual que nuestro amigo Limogyu no Limogyu está con Caterpie es el Qterpie o QTP QTP2 o QTP2 como le quieran decir es este Smurf que está usando contra y bueno primer gateway vamos a ver posición aquí Forge seguramente ahí está Forge y sale a hacer el Scout escogió un color muy genial ese color de el juego me parece que es creo que es gris azul no así gris azul blue green blue green blue green blue green blue green blue green el color que escogió Brain y por otro lado tenemos aquí a nuestro Miliboyun ella está sacando el gas también por aquí Brain todavía no lo hace está también y aquí doble hasta doble gas también así que ya comienzan muy 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 diferente estas se encuentran los obreros también bueno ni se miran simplemente pasan de lado a lado canon ya rapidísimo es que no sabe lo que lo que pasa que podría podría haber salido el libro que va a 3 a 3 gates así que es por eso que Brain sin encontrarlo no saber dónde está lo que hace es poner el canon y ambos comienzan a buscar no en todas las posiciones perfecto 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 está sale ya el primer celos de parte de Brain a ser el ataque se va a encontrar con este con este prof vamos a ver si es que lo conecta yo creo que si no está lo deja pasar simplemente para que vaya a humear sobre la base ahí está lo encuentra también ya comienza a ver qué es lo que tiene acaba de salir el sirenetics core lo acaba de ver vamos a ver porque acá hay una posición para robotics facility no pero no tiene todavía si tiene esta robótica facility listo comienza a cubrir esta zona también con los celos se regresan también ya sabe dónde están así que vienen los celos de parte de Brain y cuando hace Brain esto generalmente cuando sale así y va rápido a DT no así que vamos a ver qué es lo que hace porque acá está se alista a citadel of the doom uh lo canceló ah miren lo canceló uff bueno en fastest te puedes dar ese lujo no se equivocó en la posición y en fastest te puedes dar ese lujo pero en juego ladder normal en eso sería un gran error sería un gran error pero en fastest la recolección es tremenda y pues no te doliría tanto no desde que como el mineral está aquí ya pues no tienes que esperar nada esta se lanza ya al ataque Brain vamos a ver viene con estos dos celos ya sabió toda la muralla de nuestro amigo Livogyu y vienen aquí también los demás celos ahí está ya sale y tiene Robotic Facility y Templar Archives ¿no? está con doble gate pone los pylons también porque ya nos vamos acercando a los minutos en los que podría haber un que podría haber un Shadow ¿no? me ven eso el Shadow va a salir comienza a sacar el River también 435 ¿no? a lo mucho ahí está ya está el Shadow ¿no? 4 minutos 35 y viene en camino el River sigue aquí bloqueando la posición pone un Cannon también y se lanza aquí Brain ya tiene más Zelots vamos a ver porque Brain está haciendo también la mejora de ataque para los Zelots mientras que nuestro amigo Livogyu está comprando la mejora de velocidad para los para el Shadow ¿no? así que va a estar casi al mismo tiempo que el Shadow es decir va a llegar a la base de Brain el Livogyu va a llegar a la base de Brain con ese River y vamos a ver porque acá me parece que si otro Cannon aquí se protege acá va a poner otro Cannon tal cual eh Brain la verdad que jugando jugando bastante bien no sabe exactamente que está haciendo el enemigo pero sabe cuál es el build vemos también que está haciendo toda la mejora ¿no? la mejora de la patita está acá ya está así que estos Zelots en cualquier momento van a tener esa velocidad envidiable para poder hacer el ataque la velocidad sube tremendamente de 2.9 a 4.1 así que es una velocidad tremenda la que adquieren los Zelots cuando tienen esa mejora vemos que ya va a salir el primer River también ¿ya está? ¿dónde está? si ya está aquí viene ya el River con 2 Zelots y lo ha visto con este Pylon así que van a regresar los Zelots que ya tienen velocidad no se olviden que ya puso los Cannons así que rapidísimo Livogyu haciendo el ataque se va a meter eh no le interesa nada bajan los Zelots bajar por aquí baja el River lanza el ataque miren esto 46 44 muy bien se bajó ese Cannon para poder pasearse por esta zona regresan los obreros baja el River aquí y el River sale acá en la línea de mineral ya tiene velocidad no lo pierde pierde el River tiene que retirar y bueno no le ha hecho el daño que debía ¿no? ahí está el Cheryl mirando todavía todo lo que pueda que iba a caer por parte del Cannon miren se quedó ahí listo acaba con ese Cheryl pero bueno ya el Livogyu hemos visto que también es lo que yo con estos Cheryl ¿no? ya tiene 2 ambos son muy buenos con el drop pero bueno Brain lo vio ¿no? lo ha visto a tiempo ahí está también sube ya ¿qué es lo que sube aquí? bueno 4 Zelots quiero hacer las molestias netamente con Zelots viene por aquí también aquí hay otro drop listo para hacer dos High Templars esperando miren esto eh está esperando ahí tal vez energía ah no miren la mejora todavía no la tiene ya está con los High Templars bueno pero este es este de acá es Minchul digo Livogyu no es Brain Brain ya la tiene tal vez y también está cubriendo con esos Cheryl los Cheryl están vacíos mientras salen las unidades de este intercambia hace esto por la posición en la que quiere que bajen ¿no? ya que hay un orden y lo espera acá para darle la bienvenida pero no le importa nada está va a bajar lanza el Sidestorm vamos a ver ahí está pero le queda no le mató ni un obrero ni un solo obrero bien jugado por parte de Livogyu que estuvo muy atentos intenta salir por aquí con el Cheryl pero no lo puede hacer está regresan los obreros a hacer el mining sale nuevamente con otro drop y ya va a comenzar ese juego ¿no? el primer juego con los drops idas y venidas ahí está vemos que siguen aquí los drop ships lo está llamando está llamando los Cheryl ahí está ambos Cheryl ya tiene dos High Templars y se va a meter por aquí lo esperan también muy atento Livogyu eh cae sin hacer mucho daño está bueno genial y se lanza con todo entonces nuestro amigo ahí está lo cambié de color porque si no ahí los daltónicos van a van a sufrir ¿no? ahí está ahí se lanza nuestro amigo Livogyu hacia la base Brain muy bien buen ataque eh buen ataque está buena buena buen Sidestorm pero a la vez bien esquivado por parte de Livogyu ahí está se trata de meter bien jugado nooo lo hizo lo hizo lo hizo y es más tiene uno más creo tiene tiene no 60 no le faltó un poquito pero le ha hecho daño eh lo ha dejado con 40 obreros además se está metiendo con todos los dargoons parece que la va a ganar a Brain eh porque sigue mandando más unidades y es más viene un Cheryl más también comienza a partir las unidades nuestro amigo Livogyu que está ganándole a Brain que genial que genial bien jugado eh como lo ha como lo ha hecho caer vemos ahí el ataque nuevamente otro Cheryl tiene doble High Templar no puede ser va a bajar ahí ahí está el River ahí lo ha dejado con 31 obreros me parece que tiene algo adicional vamos a ver si tiene algo adicional para lanzar el ataque oh lo salva no no lo salva lo deja ahí va a caer este Cheryl está a punto de caer vemos como Brain usa el ataque cae el cae el River eh 25 también aquí que es lo que tiene no tiene nada y está complicadísima la posición de Brain se salva de a poquitos estos dargoons también vienen al rescate también comienza a bloquear con algunos pylons llegan más unidades 9 minutos 59 la partida Brain ha salvado pero con las justas tiene la mitad de población en cantidad de obreros a cambio en cómo se está bloqueando con este pylon pero el macro es tremendo eh y ha puesto por este lado no por la derecha ha logrado salvar logra salvar Brain tremendo eh logra salvar pero impensable impensado pero bueno es Brain el dios de fastest así que lo hace aquí bueno acá un pequeño detalle de parte de Livogyu atacando por separado no tendría que tener más cuidado con eso salen las unidades de Brain y bueno va a recuperar alguno de los Gates pero eh Livogyu tiene más Livogyu tiene más miren esto ahí nomás lo supera porque Brain está con estos 7 y hemos visto que tiene al menos 9 Gates terminados ya Livogyu que se va a colar ahí está no cae no cae muy bien no logra caer ese High Templar así que no ha podido sale el DT también para botarlo en la base así que bien jugado por parte de nuestro amigo Brain pero eh está viniendo muchísima la presión ahí miren aquí también está bajándose los pylons comienza a reventar los canons siguen vivos los DTs ahí no hay forma de que los vaya a detectar al parecer no hay observer todavía de parte de Livogyu pero tiene un montón de unidades pero emplaza los canons también tiene que protegerse ahí está vemos que siguen llegando los DTs cortando todo lo que pueden vivir los kills ahí está 3, 3 kills, 3 kills sigue sacando DTs también así que se está salvando por eso vemos aquí también el ataque pero no hizo no hizo gran daño eh vamos acá que es lo que tiene un Zelloth nada más lo logra eh logra que haga el ataque y lo ha dejado con 34 eh si le ha hecho daño no lo he visto porque obviamente estábamos viendo la partida por este lado así que se escapó vamos a ver si sigue sigue aquí molestando dando vueltas vienen los darguns lo ha dejado con 35 eh 35 obreros se lanza con todo tiene aquí también la sorpresa dos High Templars eh esto me hace recordar muchísimo la partida entre Hero y Larva en el tema del Micro a Hero le decían oye Hero como es que dejaste que entre Hero y Queen Hero como es que no te fijaste que tu base te estaba matando todos los obreros no? y Hero dice no es que no me fijé eh tomé la decisión de dejar que mueran por qué? porque sabía que si mataba con el Micro eh con mi Micro en Mutalix mataba la mayor cantidad de Scorch en Mutalix de Queen podía ganar la partida así que no me importaron mis obreros y me concentré en el Micro y miren eso lanza el ataque ahora están ambos están parejitos eh 40-40 pero se está quedando sin Gates se cuela por aquí en nuestro amigo Brain no! el River lo deja con 29 bien jugado y Brain manda el GG eh por más que lo dejó con 29 ya no tiene como protegerse bien toda la cantidad de unidades y además ya hay un Observer también así que Livogyu Livogyu se pone se pone por encima se lleva la primera partida ante Brain gente bien jugado bien jugado aplausos para Livogyu que se pone 1 a 0 en este en estas 4 partidas así que vamos a ver cómo nos va en la siguiente partida los dejo gente con estos videos recomendados no se olviden de dejar su like y nos vemos en el próximo video chau chau